Elvin Martínez en los controles y quien les habla Franklin Cordero con más noticias y comentarios como siempre con la presencia cada viernes de las jóvenes pasantes del Centro Educativo Calazán San Eduardo, Mai Yuni y Yotnelia. Tú hablas árabe. Mai Yuni y Yotnelia. Estos jóvenes. ¿Esos son árabes o...? No, son dominicanas, son dominicanas, para que los jóvenes tienen un nombre distinto. Yo quiero conocer a sus padres, ¿sabes? ¿Dónde fue? ¿Qué almanaque ellos? ¿Por qué almanaque ellos se rigen para poner esos nombres? Tú ya nadie se llama Carla ni Francisca. No. Ya, Roelta. Dios, qué nombre. Pero las que acá me pusieron este nombre. Bueno. Gracias a ustedes, jóvenes. Cada viernes, si ustedes están aquí observando, aprendiendo y se les hace una tarea que ustedes deben cumplir mientras estén aquí como pasantes. Y vamos a los buenos días a Vladimir Martínez, nuestro compañero de labores. Buenos días, Franklin Cordero. Buenos días, Kevin Martínez. Buenos días a la señorita que tú mencionaste hace un momento. No puedo pronunciar eso. Mai Yuni. ¿Cómo? Mai Yuni. Mai Yuni. Sí, pronunciarlo así. Mai Yuni. Y Yocnelia. Pero no lea. ¿No es? No lea. Ya lo estoy leyendo. Ok, repítelo otra vez. Yo me sé los nombres ya. Sí, sí. Yo me lo sé. Eso es un mensaje que me dejó una chica. Yo sé que si alguien dice Mai Yuni, yo la miro a ella. Sí. Yo sé. Y Yocnelia. Y Yocnelia. Ya yo sé que es ella, pero no me pedirá que salga y que haya mala a ella. Y que vaya pues. No me pida eso, por favor. Señores, hoy es viernes. Yo me iba a ver. Viene y el cuerpo lo sabe. Ah, ¿cómo estamos hoy? A 20. A 20. O sea, el 15 ya pasó. Y el 30 está un poco lejos. Y al 25 a Franklin, que eran cinco días todavía. Eh, para llegar al 25. Así que el cuerpo sepa lo que sepa. No hay para nadie. No hay para nada. ¿Por qué no hay para nada? Bueno, yo voy a decir por qué no hay para nada, pero primero. ¿A quién tú le vas a tirar hoy? No, voy a leer. ¿A quién tú vas a atacar? Sí, a los políticos. Voy a. A la fuerza del pueblo. Hoy voy a leer un poema que yo sé que es mi amigo, mi hermano, Luis Armando Muñoz Bryan, que nos debe un desayuno. Sí. Nos debe un desayuno en crema. El hombre se ha echado. Un desayuno en crema, eh. Un desayuno en crema, chau. Hoy es el día. Bueno, vamos, no vamos solos, Luis Armando, eh. Aquí están esas dos jóvenes. Así es. Que ya firmaron un documento. El primo firmó un documento. ¿Cómo se llama cuando firma en la escuela? Un documento de... ¿Está detenido? No, cuando autorizando. Autorizándolo. Sí, porque ahora mismo somos los profesores de ella. Sí. Sí, eso es así. Y ellas se van a comer, pues ya, claro que van a comer. Ojalá que el gato no sea mucho. No, vamos a salir escondidos de ella. Pues bien, hermano, mira. Este sábado a las cuatro de la tarde están invitadas ustedes también. Hay un recital poético en la aldea cultural, ¿verdad? Sí. Acuérdate que te invitaron a ti, me invitaron a mí. Y van a estar ahí presentes poetas nacionales. Internacionales. E internacionales. E internacionales. Y como hay un recital poeta, y como mi amigo, mi hermano Luis Armando Muñoz Brian, el notario más serio que tiene la romana. Él ama la poesía. Él ama la poesía. Y el cerdo. Sí, el cerdo, pero tú sabes, a la brasa. A la brasa. Pues bien, entonces me he movido a leer este poema. Aunque nunca tenga el premio de tus besos, yo lo mismo de quererte en silencio y en secreto. Wow, hermano, yo pensé que tú recitabas. Claro, wow. Sorprendido de ti, ¿verdad? Lo único que ahora lo que quieren es un mensaje por WhatsApp. Dime, ¿cuándo vamos a matar? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Cuándo vamos a matar? Y abajo dice, no te olvides de lo que citaba. ¿Qué ha pasado? Mira, mira, más respeto, por Dios, a la poesía. Para que vayan los jóvenes, que Rochi va a estar ahí. Ah, ok, en ese recital poético. En ese recital poético, si usted dice que estará Rochi R.B. Se va a llenar la válida. Y el Japón, yo vi que acá cayó preso un japonés. ¿Sí? Takashi. No, Tekashi. ¿O Tekashi? ¿Era Tekato que tenía japonés? ¿O qué era? No, Tekato no, Tekashi, 69. Un tipo que tiene un 69 en la frente. Es un nombre japonés. Y que parece una momia, pero las mujeres mueren por él. Es un nombre japonés. Takashi, Tekashi, Tekato. Eso, eso es lo mismo, todo Tekato, Tekashi, es lo mismo. Pero señores, necesito un momento de solemnidad para leer este poema. Atención, jóvenes. Ustedes que aman la poesía. ¿Quién le ama la poesía? Ellas todos. Venle con esa vaina. Ya me olvidan los nombres de ella. Jotnelia. Jotnelia. Jotnelia y Mayunin. ¿Tú ves que no estoy leyendo? Mayunin. Tú me estás acusando. Dígame Mayunin. ¿Cuál es Jotnelia? Jotnelia, ella. Y Mayunin. Miren allí, la joven que está ya con los dos pelitos así de cada lado. Ella. Mayunin. ¿Cómo es el mechón? ¿Se le llama? Sí. Jotnelia. Ah, ¿se le llama buscanovio? ¿Verdad? Antes era buscanovio. Mariel. ¿Se le llamaba a eso? Mariel. También Mariel le puede decir, sí. Te voy a decir Mariel. Mariel. No estaba muy de moda eso. Bien. Este poema, a ver si te puedo entenderlo. Es un poco profundo porque hay nombres griegos acá que tienen un significado. Ajá. Claro. Se llama Encantamiento el poema. Dice, Acacia, son tus ojos cuando me miraron. Eres más hermosa que Venus, la diosa del amor. Y radia tu rostro, perfecto, alegría en mi corazón. Salacia, tu nombre, hechizate mi mente y mi razón. Bendita eres, bendita eres, bendita es la reina cuando las pisas frente al mar. Bendita es la reina cuando las pisas frente al mar. Ahora sí. Era ver que te iba a hacer una señal de arena. Bendito el azul del mar que bellos rotos iluminó. Bendita es la ropa con rosas dibujadas en tus pozas. Bendita belleza que sobre tu vida siempre more. Si pudiera viajar conmigo mi amor a las estrellas. Tu lindo vestido amarillo luciera como princesa bella. Seguro sería igual que las diosas romanas. Poderosa, perfecta, y decir en tres palabras, que pienso de ella. Mientras tú estabas recitando el poema, yo le estaba pasando papelete a dos mil pesos aquí. No, se fue contigo. Se fue contigo. Se fue contigo. Este poema, ¿tú lo entendiste, Franklin? Claro que sí. Ese poema dice el nombre de una joven. Ajá. Sí. ¿Está encerrado en todo ese texto? Encerrado ahí, sí. ¿En todo ese texto? En todo ese texto, sí. Encerrado en nombre de ella. ¿Y no es un acrótico? No, no es un acrótico. No es un acrótico. Y para que las chicas puedan entenderlo bien, tendrían que buscar quién fue Acacia, quién fue Venus, quizás ya sepan quién fue Venus, quién fue Salacia, los dioses romanos, los dioses romanos, hice por ahí, para poder entender ese poema. Lo escribió un servidor. Excelente. Un servidor. Siento una burla ahí atrás. Siento una burla ahí atrás. Hermano, tengo en mi mano, mi mano, mi mano, mi mano, un libro que me regalaron. ¡Machete, carajo! ¡Machete, carajo! Así se llama el machete. Digo, el libro. Lo escribió el historiador José Miguel Soto Jiménez. Ex-ministro de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Hipólito Mejeña. ¿Quién posee la espada de Santana? Oh, ¿de Pedro Santana? De Pedro Santana. El que anexó a nuestro país a España. El que liberó a Haití. El que liberó a la República Dominicana de Haití. Sí, pero después anexó al país a España. Sí, pero yo no estoy hablando del que anexó. Yo no estoy hablando, estoy hablando del que liberó. Son dos etapas diferentes. Sí, pero... Estoy hablando del que liberó. Y si usted hubiese sido Santana, posiblemente usted hubiese hecho lo mismo que Santana. ¿Y por qué? Porque la República Dominicana no tenía recursos para defenderse ante importantes potencias que querían invadir acá. Y la muestra está cuando los ingleses se metieron aquí. ¿O no se metieron los ingleses? Cuando los franceses incursionaron también. La República Dominicana no tenía como defenderse de esa nación. Podían buscar aliados. ¿A quiénes se querían aliados? ¿Pero quién se quiere juntar con el pobre? Dime, ¿quién se quiere juntar con el pobre? No teníamos que entregar. ¿Quién? Él lo que hizo fue... Al menos para joder. Un convenio. Y mira, y mira que gracias a Dios que hizo ese convenio, porque pudimos los dominicanos liberarnos de ese convenio después. Porque España entró en guerra con Napoleón y los reyes católicos quedaron presos. Napoleón por la isla. Así que tuvieron que negociar la isla. Tuvieron que negociar para poder... Y en esa España boba, en esa transición nosotros nos liberamos de los españoles y llegamos a ser independientes y reconocidos por muchas potencias como independientes. La Segunda República. La Segunda República. La Guerra de Restauraciones. Ah, usted se ha leído en la Quinta República de Soto Jiménez. Claro. Él empieza por ahí. Ajá. Esa es la primera república. Esa es la primera república. ¿Cuál es la primera república? La efímera. Ah, usted no se acuerda. Ah, esa es esa. La efímera. Esa la tiene como... Que duró seis meses, pero claro, el país fue independiente por seis meses. Entonces, antes que el 27 de febrero, el país fue independiente por seis meses. Y luego volvió otra vez y cayó. Eso fue en el primero. Pero claro, seis meses. Y luego vino la de verdad. Exacto. Era el 27 de febrero. 22 años del yugo alquiano. No, pero que no era mentira, en esos seis meses tú era libre. Y no era chiste. Pero fueron seis meses. Sí, pero... Pero seis meses. Mucho tiempo que terminó. ¿Verdad que sí? Y para los recursos que tenían. Después vino aquel 27 de febrero. Exacto. En 1844. Exacto. La guerra de la independencia. Y luego, que se hubo con la anexión a España, surgieron los grupos que se opusieron a eso. Entonces, se libró la segunda... La guerra de restauración. Lo que le llaman la segunda república. La restauración de la república. Para que la gente entienda. Esa es la de... Tú estás hablando, por si acaso, la de Gregorio Luperón. Sí. Ok. Bueno, señores. Eh... Esa fue para salir de la anexión a España. Sollo mañana con 28. Vamos... ¿Usted tiene algún comentario sobre el ámbito político? Ya que estuvimos en el... De lo literario, pasamos a lo político. ¿Cómo está el tema de la fuerza del pueblo? ¿Eh? La llamada. ¿Hay una reacción telefónica? No. ¿Soto Jiménez? No. Felipe Holmes. Ah. Felipe Holmes me está... Me está... Ah. Ok. Entonces, señores. Felipe... Felipe... Felipe Holmes me estaba escuchando cuando yo recitaba el poema. Ok. ¿Y él quiere una copia de ese poema? Yo... Gracias, profesor. ¿Él quiere una copia de ese poema para Karina? Para... Usted siempre me hace sentir más profesional con su ayuda siempre. Pues bien. Miren, señores. En este cuento tiempo que tenemos nosotros, el futuro político de las romanas sigue incierto en todos los partidos. En todos los partidos. En todos los partidos, sí. Ah, mira. La fuerza del pueblo tenía que entregar información de su encuesta el martes. Sí. Y todavía no lo entregaron. El martes, ellos dijeron, no, va a ser jueves. Llegó el jueves y dijeron que no estaban listos. No... Todavía hay una incertidumbre en la fuerza del pueblo. Respecto a la sindicatura. En todo. En la fuerza del pueblo. Menos senador porque ya hay un candidato a senador. Ya prefijado. Que ese es el Espíritu Santo. Entonces, hubo rumores. Hubo rumores por ahí, señores. ¿Tenemos alguien por ahí? Hubo rumores por ahí, Franklin, de que a Carlos de Pérez le han quitado la sindicatura. Para darse la marina. Que él ganó la encuesta y se la quitaron. Para darse la marina. Y que le dieron una diputación. Ah. Yo no sé qué tan cierto es eso. Ah, bueno. Buenos días. ¿A quién? ¿Quién nos ha hablado? ¿Quién? De Cristo esté con todos ustedes. Joan. Amén. Amén. Joan Alfonso Atiles. Joan Alfonso, gran amigo, excelente locutor. ¿Y dónde está Joan Alfonso? ¿En el pueblo dónde? Me parece que él está en el PRD. Yo estoy con el pueblo de La Romana para convertirme a partir del próximo 18 de febrero en la voz de todos en el Ayuntamiento Municipal de La Romana como regidor y candidato a regidor que ya somos del Partido Revolucionario Dominicano. Pero yo llamé para otra cosa. ¿Del PRD? Sí, el PRD. Yo llamé para otra cosa, Vladimir, mi amigo Franklin. Sí. Adelante. Y a todos los oyentes del desayuno musical. Fíjate, ese tema que está tratando de introducir en el programa Vladimir, yo quiero hacer una salvedad para la famosa Alianza Rescate. ¿Usted ha escuchado sobre eso? Claro que sí, hermano. Que la está coordinando Miguel Vargas Maldonado buscando agrupar por lo menos a los tres o cuatro principales partidos políticos en un conjunto de candidaturas a nivel municipal y congresual y posiblemente en el futuro presidencial. Hasta ahí se domina la información y es pública. Entonces, mira, toda esta crisis que históricamente estamos viviendo con encuestas, con convenciones y situaciones que han buscado muchas veces lacerar la democracia interna de los partidos. En este momento ya el tiempo todavía premia. Todavía tenemos el tiempo. A propósito de la Alianza Rescate RD, nosotros estamos proponiendo un candidato común que pueda unificarnos por lo menos para que podamos ir unidos en este proceso en lo que respecta al municipio de los partidos. Un candidato común, Joan. Un candidato común. Eso es a la sindicatura, Joan. Que además de eso, tiene los números y que es como un tercero imparcial que no está en un conflicto de intereses, porque eso es lo que siempre choca en los partidos políticos, un conflicto de intereses. En este caso, nosotros queremos proponer, atención, estamos proponiendo, porque tenemos el tiempo todavía, de que tengamos un candidato común a nivel municipal en la Romana con la famosa Alianza Rescate RD, encabezada por Denis de la Cruz. Tenemos el tiempo, porque vamos a estar viendo, posiblemente, situaciones de traiciones, malentendidos, y gente que tuvo que dar discurso, que levanta las manos, y al final del día hacen lo que no deben hacer. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar en este momento? La unificación. Muy buenos días, los sigo escuchando. Bien, Joan Alfonso, gracias por comunicarte con nosotros. El único partido que no tiene problema ahora mismo es el PRD. El PRD, que su presidente es Miguel Valga Maldonado, es el único que no tiene situaciones. Entonces, bueno, vamos a esperar qué va a pasar, Joan Alfonso. Yo no creo que esa alianza a nivel municipal se esté dando en la provincia de la Romana. Porque hay un Teodoro, un Sino Reyes, que quiere ser candidato a síndico. Y Amarili, Amarili, supuestamente, según informaciones que nos llegaron, está a punto de ser la candidata electiva ya por el partido Fuerza del Pueblo. Pero hay situaciones, señores, muchas situaciones, porque nos parece que Carlos de Pérez de verdad quería ser candidato a síndico. Y por demás decir que entre él y Eduardo, entre Carlos de Pérez y de la Cruz Kelly, tienen buen proyecto para la sindicatura. Pero eso vendría si sacaran mayoría de regidores de lo contrario al síndico. Ya lo vimos con José Reyes. José Reyes tenía buenas intenciones en la alcaldía, pero los regidores reformistas le hicieron la vida imposible. Y no hubo forma de que él realizara su plan de trabajo en la municipalidad. Si el síndico no adquiere regidores que lo respalden, vamos a seguir en lo mismo, porque estos cuando llegan lo que se vuelven es enemigo del alcalde. Y empiezan a contrariarlo, a contrariarlo. Fíjense por qué digo hay problemas, hay situaciones en Caleta. ¿Por qué? En Caleta el señor Javier Ramírez tiene una resolución que dice que él es el candidato a la alcaldía de Caleta, por esa dirección municipal. Pero salió una fuente, se dijo en una reunión del PRM en la capital, que no, que hubo una equivocación de nombre, que es Turi el candidato a síndico. Y esto va a llevar situaciones, porque ya Ramírez tiene una resolución y esto puede llevarse ante el Tribunal Superior Electoral y puede acarrear situaciones, porque el tribunal no se va a expresar en lo que falta, que es el 29, el último día ya. Último día ya no. El que no está inscrito el día 29 ya no se puede inscribir. Se quedó fuera, según la Junta Central Electoral. Entonces vemos que hay situaciones en Caleta por esta razón, porque hay un grupo que dice que no, que las encuestas, que nadie puede. Incluso Álvarez, el amigo Álvarez, comunicador, amigo nuestro, lo veía disertar unas palabras que me resultaron interesantísimas cuando él dice que tú no puedes publicar una encuesta y decir que alguien ganó si tú pones los resultados allá adelante. Si tú colocas los resultados es porque tú sabes quién ganó y eso pasó en Caleta. Él dice que ahí están los resultados. Por otro lado, en La Romana, la gobernadora de la provincia, Jacqueline Fernández, ya no voy a decir la gobernadora, voy a decir la vicepresidenta del PRM, Jacqueline Fernández, se inscribió a participar en la encuesta para hacer, ¿verdad?, en el escrutinio de quién sería la candidata a diputada por el Partido Revolucionario Moderno, ya que éste solamente tiene dos reservas y solamente dos para el partido, para aquel que quiera postular. Y no apareció Jacqueline medida en las encuestas y ella le exigió al partido que por derecho ella había que medirla. El señor Paliza, el presidente del PRM, entendió que en verdad ella tiene un derecho legítimo. Pues ella se inscribió, ella tiene las pruebas ahí, le aceptaron la inscripción a la Junta Central. Y no obstante eso, sino que también el depósito por el derecho, ¿verdad?, que te certifica los 100 mil pesos que depositó, o 90 mil, algo así, que depositó ella, para ir a la encuesta. Y no la encuestaron. Entonces, el partido dijo que allá en la voz de los altos dirigentes del PRM, que irían a hacer una nueva encuesta, una nueva medición, y esto hace que la amiga Dayna Manzano, quien tiene una resolución, que ganó la encuesta, Dayna ganó la encuesta según la resolución que tiene, y no se niega que haya otra medición. Lo cual nosotros realmente no sabemos, no sabemos si eso es legítimo, si la Junta lo va a permitir, porque ya hubo una encuesta, ya hubo una encuesta, los plazos son fatales, ya hubo una encuesta, pero que ya la, tú dices que hasta el 29, Franklin, pero que Dayna tiene una resolución en su mano, que dice que ella, que ella es la candidata, y Javier Ramírez, tiene, pero claro que sí, pero claro que ella es la candidata, que ya no se está medición ya, que ya eso se midió, y lo que pasó, pasó. Creo que hubo un error de la firma encuestadora. Un error, un error. De la firma encuestadora. Un error que no puede pagar Dayna. Un error que no puede pagar Dayna. No, no, Dayna. Oiga, la está pagando. Si hacen una medición, va a pagar ella. No, porque todo el mundo está pagando, porque por ejemplo, Jacqueline Fernández no había sido incluida, y ella se había inscrito como diputada. Me consta, sí, vamos a tener esa llamada, Jacqueline. ¿Y tú fuiste el testigo que ella se inscribió? Yo estaba presente cuando se inscribió. Buenos días, ¿quién nos habla? Buen día, Enrique, dímelo. Buen día, Franklin. Sí, buen día, hermano. Buenos días a todo el pueblo de la Romana que está en sintonía con este programa, el desayuno musical. A Jacqueline Fernández, a mí me parece que le han querido hacerle la vida imposible. Pero que a donde quiere que la manden, y a Jacqueline Fernández, será una ganadora. Como diputada, como alcaldesa, es que ganará como quiera. Y aparte de eso, Vlad, durante los tres años de gestión de Luis Abinader, que se escuchaba decir, pero un funcionario no lo ha ayudado. Yo les digo, si pierde que aceite la derrotada. ¿Qué pasa a la luz honesta, gente? Si pierde que aceite la derrotada. ¿Qué quieren seguir? Para que la gente siga diciendo que no están ayudando al gobierno. ¿Qué no le coge los teléfonos a los compañeros? ¿Qué es eso? Dice a los comentarios que se escuchaba siempre. Y entonces, nosotros no tenemos cara nueva, yema y fondo. Cara nueva queremos. Porque a mí mismo no me coge la llamada. Y sabiendo que yo soy un bufiro del PRM. ¿Enrique? Sí. ¿A que no me dice quién no te coge la llamada? La mayoría. Pero dime, ¿quién es? No, también yo no voy a tener la llamada, ¿sabes? A mí mismo no me coge la llamada. No te coge la llamada. Yo para ello, ¿qué representa Enrique Romero con el PRM? Porque el PRM no tiene vocero, mira, a nivel nacional, David Mil. Ni a la capital. Porque yo escucho todo el programa. Usted oye. Entiendo. Yo no tiene vocero. El único vocero que se escucha es Enrique Romero. Y a mí nadie me toma en cuenta la única, ya que el Iperlande. Gracias, Enrique. Por tu participación, vamos a una pequeña pausa técnica que, Kelvin, y venimos en breve con nuestra psicóloga, Hazmín Derjek, que ya está por aquí con nosotros. Música 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 Música